El eco de un tambor Fue que me hizo olvidar Solo, solo, solo Hasta que amaneció Que placer para mi Olvidarme de ti Sonando mi tambor De nuevo soy feliz Alalalala Amor sin carnaval Carnaval sin amor Pero que amanecer sin sol Eso es tu corazón Cuando piensas en mi Te doler a pensar Que el eco de un tambor Fue que me hizo olvidar Mamá, que el eco de un tambor Fue que me hizo olvidar El carnaval sin amor Amor sin carnaval El eco de un tambor Fue que me hizo olvidar El eco de un tambor Fue que me hizo olvidar Cuando piensas en mi Te doler a pensar Que el eco de un tambor Fue que me hizo olvidar El eco de un tambor Fue que me hizo olvidar Yo fui dueño de tu vida Yo fui dueño de tu vida Y el tambor Y el tambor fue tu rival El eco de un tambor Fue que me hizo olvidar Si los tambores me llaman Si los tambores me llaman Me voy con ellos Para poderte olvidar El eco de un tambor Fue que me hizo olvidar Pero que fue que me hizo recordar De tu mal proceder Y tuve que embalar Ahora Lola El eco de un tambor Fue el que me hizo olvidar El eco de un tambor Fue el que me hizo olvidar De la cara, la cara, la cara, la cara, la cara de payaso En amor sin carnaval El eco de un tambor Fue que me hizo olvidar Tu no contabas con mi astucia Cuando los puse a solar El eco de un tambor Fue que me hizo olvidar Que placer para mi olvidarme de ti Sonato mi tambor De nuevo soy feliz El eco de un tambor Fue que me hizo olvidar Tocando mi tambor Tocando mi tambor Soy bueno También lo soy al cantar Tocando mi tambor Tocando mi tambor Tocando mi tambor que pensaba poner alivio a mi pena. El lejo de un tambón fue quien me hizo olvidar, carnaval sin amor, amor sin carnaval. El lejo de un tambón fue quien me hizo olvidar, yo tuve la cara de payaso en amor sin carnaval. El lejo de un tambón fue quien me hizo olvidar, pero que fue el que me hizo recordar de tu mal proceder, me tuve que fugar.